qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy vengo a traeros algo muy interesante que bueno son noticias que pues me salen en la red y yo las guardo y digo esto os va a interesar y es algo que podemos comentar juntos y estoy viendo que mi habitación está un poco desordenada no os preocupéis todo esto que veis aquí son libros porque la oposición el concurso que tengo dentro de 20 días se acerca y tengo que estudiar 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 y estudiar y ya que estoy grabando es un vídeo así que para empezar dale like déjame un comentario solo por agradecerme ese esfuerzo nada es broma lo que voy a vengar a comentaros es como veis seguramente en el título os lo voy a enseñar porque es lo que he preparado lo preparado apuesta para que podáis verlo junto a mí la página web exactamente aquí lo veis conmigo lo estáis viendo y lo vamos a leer juntos de acuerdo chicos a ver que lo ponga así la vale está bien así vale pues como estáis viendo francia distribuirá productos de higiene femenina gratuitos a sus universitarias estamos hablando hace unos días de que estaban dando ayudas para comer ayudas para estudiar y si no has visto el vídeo de donde puedes comer por un euro en francia te dejo el vídeo aquí arriba bueno saldrá ahora mismo allá arriba de todo porque tengo la pantalla pequeña arriba de todo allí puedes darle clic y puedes ver el vídeo pero básicamente lo que dice este periódico que es del universal que el objetivo es de creo que han hecho un copia y pega porque pone de allá 1500 distribuidores y mil lo ponen con letra y 500 con número que lo han hecho un copia y pega como dios como dios manda no porque lo han hecho fatal pero bueno básicamente la noticia es que van a distribuir productos femeninos no sé me parece muy bien lo que la noticia lo que me impacta es de que francia pues haya pensado en las mujeres de esta manera y lo que dice bueno básicamente que las universidades francesas dispondrán a partir de marzo de compresas y tampones para sus periodos mensuales de forma gratuita vamos a ver al mismo tiempo carrefour tampón no sé cómo se pone tampón o compresas vamos a poner cuánto vale mira tres euros y te vienen 22 unidades o sea no realmente no es muy caro los productos femeninos de compresas y tampones estamos viendo los precios son bueno pero ayuda o sea ayuda me parece un gesto pues bastante bastante bueno no para las mujeres y para su higiene femenina la ministra de educación superior superior indicó este martes que las próximas semanas se instalarán distribuidores de esos productos en universidades de parís o sea podrán maquinitas nuestro objetivo es que para la vuelta de las vacaciones de invierno haya más de 1500 distribuidores a disposición de todas las estudiantes bueno según añadió twitter una de cada tres estudiantes universitarias tiene difícil acceso a compresas u otras protecciones sanitarias por razones principalmente financieras esto es importante porque estamos viendo que el precio no es muy alto entonces si no pueden disponer de tres o cuatro euros cada mes para su higiene es un problema muy grande yo no soy mujer no puedo hablar de de las de los problemas que puedo tener que pueden tener las mujeres pero sí sé que bueno una mala higiene tanto para hombre y para mujer pues bueno puede acarrear problemas de salud me parece una iniciativa ya te digo importante me extraña que no den ayudas más grandes o sea quiero decir tampones sí vale tres cuatro euros pero sé que hay gente que no puede tener tres cuatro euros yo el mes pasado llegué a siete euros al final de mes con mi cuenta o sea puedo entenderlo perfectamente y más en la situación en la que estamos es que las jóvenes no pueden trabajar por culpa de cobit ahora mismo si yo me fuera a buscar un trabajo seguramente no encontraría no encontraría porque la gente se aferra ahora mismo a los trabajos incluso si no les gusta y pensaban dejarlos antes del cobit ahora siguen trabajando por miedo a no llegar a fin de mes a no tener un sustento mensual de cómo conseguir dinero pues bueno vamos a seguir leyendo porque dice que la federación de las asociaciones de las asociaciones generales de estudiantes calcula o en una encuesta que el 33 por ciento de las personas interrogadas necesitaba una ayuda financiera para comprar esos productos y una de cada 10 se veía obligada a fabricarlos ella misma guau no quiero ver o sea no me puedo imaginar una mujer fabricando estos utensilios vosotras como mujeres porque soy muchas las chicas que me veis dejadme en comentarios luego iré a investigar cómo cómo pueden hacer estas cosas pero si vosotras un día no tuvierais estos productos femeninos cómo lo haríais cómo fabricar y es vuestros propios productos femeninos ya tengo esa curiosidad seguramente luego hay internet a investigarlo pero me parece increíble así que bueno todo lo que se ayuda por el gobierno francés hay que apoyarlo y la verdad que me parece aunque no cueste mucho dinero lo puedo entender y me parece un gesto noble hacia la mujer y una ayuda que por ejemplo los hombres no tenemos esa esa necesidad no y las mujeres pues sí y me parece un buen aporte por parte del gobierno francés dice que van a invertir más que nada cinco millones de euros para luchar contra la la pobreza menstrual lo 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 categorizan así bueno y sí es interesante la verdad me parece bastante interesante entonces pues bueno simplemente quería extraeros esta noticia de vez en cuando voy a recopilar así noticias que me impactes porque me impacten porque a veces estoy por las redes sociales y me salta una noticia y aunque sea de francia pues me parece algo algo interesante por ejemplo la última noticia que os la voy a dejar aquí que trataba como francia parís perdonar la ciudad más peligrosa de toda francia pues por las traigo las noticias así interesantes que podamos comentarlas y la verdad es que bueno decirme qué pensáis vosotros si os ha impactado esta noticia que en francia las mujeres tengan esa necesidad y y que tengan que incluso llegar a crear sus propios utensilios de higiene menstrual para 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 combatir no los sangrados y que haya esta necesidad y que el gobierno francés haya escuchado esta necesidad y esté actuando ya habéis visto que va a invertir cinco millones sólo para productos femeninos de higiene o sea me parece algo y por ejemplo en españa eso no pasa o si pasa no lo sé ya estoy bastante desconectado de españa así que si hay españoles o españolas aquí aunque lleve la camiseta de españa estoy bastante desconectado así decirme en comentarios esto lo hacen en españa o en otros países estaría muy interesado de saberlo porque es muy curioso y quiero ver porque yo bueno si yo puedo hablar de francia pero yo no sé lo que pasa en argentina no sé lo que pasa en españa ahora mismo apenas no sé lo que pasa en colombia en méxico así que contarme si esto pasa en vuestros países y nada muchas gracias por venir recordar que podéis uniros a el canal aquí en el botón unirse tenéis toda la información para apoyarme y nada nos vemos en un próximo vídeo chao